Paparazzi por aquí, paparazzi por allá No estoy equivocado, el cierraso que le dieron a Nico ¿Qué tipo dulce defiende a la gente que se sacrifica por la gente? No, no, no ¿Y entonces para qué me seduciste? Siempre igual vos sos una histérica Por eso no me di cuenta que te dicen plataforma de lanzamiento ¿A mí? ¿Plataforma de lanzamiento? ¿Por qué? Porque me haces calentar el cohete No, no, no Que venga para acá, no está suficiente Venga para acá, Raputín, no se va ¿Vos sabés, Raputín? ¿Vos sabés que nosotros tenemos un actor en este programa que se llama Alejandro Vega? ¿Qué le dieron un premio? Yo me hizo el programa por él ¿Vos sabés que le dieron un premio? Un Oscar a la popularidad ¿Ah sí? Un Oscar guay El momento que recibió el premio parece que hay imágenes comprometedoras De este actor bailando con Chris Miró Y bueno, ¿por qué tiene de malo? Por eso, con Chris nos intercambiamos la broma Por eso le sale también, Raputín Vean el premio que le dieron a Alejandro Vega Vos también, Raputín, mirá Esto me gratifica y me hace muy feliz Pero tengo otros premios que hacen que yo tenga muchas más ganas de vivir Que es esto que está en la panza Camila que ya está en casa Federico, bueno Mi esposa que amo Mi mamá Bueno, entonces sí Desde hace pocos años empezaron a concretar un montón de cosas en mi vida Que yo soñé que era muy chico Así que estoy hecho Primero la pregunta de André y después el público lo pide y el público lo tendrá Bueno, qué dulce Lola, ¿no? ¿Lola quién? ¿Quién Lola? Lola que la hija va a tener a Alejandro Vega Sí, Alejandro Vega va a tener Yo no puedo tener hijos Bueno, ¿qué pedías, beso yo? ¡Vivo! ¡No, no! ¡Qué maldad! ¡Pobre Vega! La verdad merecés besar el piso Ganar un premio en Oscar de la Popularidad merece ¡Qué país generoso tenemos, señora! ¡Qué delicado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te golpeé con los tacos? Sí, anda, anda, anda Grande, diga Ya, gracias Te lo debo a vos No, no, no me debes nada No quiero cobrarlo para nada